¡Hola, futuros compañeros del Valhara! Bienvenidos un día más a mi canal, el canal de Rodex Norris, con... Sí, señores, estamos con la dama del lago de Andrés Sapkowski, y estábamos con el pobre Harry, ese novicio... Diría novicio... No sé, es que no estoy muy seguro. Un letrado del santuario de Melitel, que está yendo a Wissima, creo que por Ciri, pero no estoy muy seguro de por qué quería ir a Wissima, pero bueno. Vamos a seguir porque estaba metido en un follón que no sabe dónde se ha metido. Así que, a seguir. La noche era muy fría. A pesar del cansancio, Harry no podía conciliar el sueño. Envuelto como un ovillo, bajo su capa, con las rodillas casi rozándole la barbilla, cuando por fin se quedó dormido, durmió mal, porque le acometían sueños a los que le desvelaban sin cesar. No se acordaba de la gran mayoría, salvo de dos. En el primer sueño, un brujo que conocía, y era el de Rivia, se encontraba bajo unos largos carámbanos que pendían de una roca. Y móvil, cubierto y sepultado muy deprisa por una fuerte ventisca de nieve. Me quedo sin respiración. En el otro sueño aparecía Ciri, sobre un caballo negro. Agarrada a las crines, galopaba por una avenida de deformes alisos que intentaban capturarla con sus retorcidas ramas. ¡Ah! Y justo antes de amanecer, soñó con Trismerigol. Después de su estancia en el santuario del año anterior, el chico había soñado varias veces con la hechicera. Aquellos sueños excitaban tanto a Harry que acababa haciendo cosas por las cuales luego sentía mucha vergüenza. Te masturbabas, ¿eh, pequeño pajero? ¡Ay, la madre que te parió! ¡Cómo se nota ahí el celibato! ¡Me cago en...! Ahora, como es obvio, no le ocurrió nada vergonzoso, como era normal para aquellas fechas. Hacía demasiado frío. Y eso te quitaba la calentura, ¿eh, compañero? Muy de mañana, de hecho casi no había salido el sol, los siete se pusieron en camino. Milton y Ograbeck, los hijos del siervo de la leva campesina, añadí una nota de camino con una cancióncilla militar. ¡Adelante, valerosos guerreros! ¡Ay, perdón! ¡Ya la estoy cantando mal! ¡Adelante, valerosos guerreros! Tu armadura retumbe como el trueno. ¡Huye, doncella, que besarte quiero! ¿Quién me lo impide? ¡Deme un beso! Que con vida a la patria defiendo. Así con la gilipolle me ha salido bien el ritmo. Me ha salido... he leído de puta pera, pero me ha salido bien el ritmo. Lucio, Ogultich, Capplot y el tonelero que se había unido a ellos, Melfi, se contaban chistes y anécdotas, en su opinión extremadamente divertidos. Y preguntan a Nicardiano, ¿qué es esto que tanto apesta? Y va el elfo y le dice, ¡mierda! ¡Ja, ja, ja! ¿Y sabéis este otro? Va un Nicardiano, un elfo y un enano. Miran y pasa un ratón volando. Ah, claro. Cuanto más... esto lo está diciendo uno, pero como no sé quién lo ha dicho, yo pongo una voz así aleatoria. Cuando más avanzaba el día, más viajeros se iban encontrando por el camino. Carretas de campesinos, carruajes de alguaciles, pelotonas del ejército que marchaban. Algunos carromatos estaban cargados de mercancías. Tras estos caminaba la banda de Lucio con la nariz prácticamente pegada al suelo, como un perro perdiguero, recogiendo cualquier cosa que se cayera. Una zanahoria por aquí, una patadita por allá, un nabo, a veces incluso alguna cebolla. Parte del bortil lo guardaban con vistas a un momento de penuria. La otra parte la devoraban con avidez, sin cesar de contar chistes. Y el Nicardiano... ¡Y se cagó hasta las orejas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, dioses! ¡No aguanto más! ¡Se cagó! ¡Ja, ja, ja! No sé. En estos momentos del... Me recuerda muchísimo la rana esta del meme que hace... ¡Ja, ja, ja! O algo así. No sé, me hace mucha gracia. Harre estaba esperando cualquier ocasión o pretexto para separarse de ellos. No le gustaba a Lucio ni le gustaba a Oskultich. Tampoco le gustaban las miradas de Lucio y Oskultich echadas a la carromata de los mercadores que pasaban. A las carretas de los campesinos y a las mujeres y muchachas que iban sentadas sobre los carros. No le gustaba el tono burlón de Lucio cuando, sin venir a cuentos, se ponía a hablar de él para que... De su intención de alistarse como voluntario en un momento en el que la derrota y la aniquilación total eran prácticamente seguras y evidentes. Que él también va a ello. Pero bueno. Olía tierra recién arada. ¿Cómo huele a...? Ah, bueno, sí. Más o menos entiendo. ¿Como si fuese fertilizante? O sea, no sé. Es que... La tierra recién arada no... No sé. No me huele a mí a nada, pero bueno. A humo. Ah, vale. En el valle, entre los regulares campos ajedrezados, las arboleras y los estanques que brillaban como espejitos, divisaron los tejados de unas casas. Hasta sus oídos llegaban a veces el lejano ladrido de algún perro, el mugido de un buey o el canto de un gallo. ¡Se ve qué ricas son estas aldeas! Dijo Lucio, ceceando y relamiéndose los labios. Pequeñas, pero compuestas con primor. A este sí le voy a hacer que cece un poco. Aquí, en este valle, se apresuró a aclarar a Gultich. Viven y ladran las tierras los medianos. ¿Los medianos? ¿Los medianos no son una mezcla entre enanos y humanos? En sus aldeas todo es airoso y bien compuesto. Un pueblo hacendoso. De mujeres chicas. Claprot, no sé quién coño es, pero bueno. Putos no humanos, que el gajeo Claprot. No más que kobolds todos. Estos aquí viviendo de perlas y la gente de verdad pasando necesidad y miseria por su culpa. Esto en la guerra ni les aflige. Por el momento, Lucio estiró la boca con una desagradable sonrisa. Acordazos, muchachos, de esta aldaigüela. Esa linde entre abedules, cabe el mismo bosque. Recordadlo, todo bien. Si alguna vez me entran apetitos de volver por acá de visita, ni siquiera extraviarme. No quisiera extraviarme. Jarre volvió la cabeza. Es que me suena muy raro mezclar dos tonos de voz. Que es el paleto y el andaluz. Me jode muchísimo. O sea, creo que le voy a poner a partir de ahora a Lucio el acento andaluz. Andaluz, pero de esto de estereotipado, vaya. De ese que acabo de hacer. Aparentó que no la había escuchado y que solo... Jarre volvió la cabeza, perdón. Aparentó que no la había escuchado y que solo miraba el camino delante de él. Reaprendieron la marcha. Milton y Ograbeck, los hijos del agricultor de la leva campesina, entonaron una nueva canción. Menos guerrera. Como si fuera un poco más pesimista. Como si pudiera ser, tras las alusiones anteriores de Lucio, tornada como una señal de malo güero. Agure, escuche la gente de la muerte su maldad. Y anciano amozo valiente, no esquivará su crueldad. Sin piedad, guadaña letal. Rebanada la nuez al mortal. Este... Juzgó lúgubremente Okutich. Debe tener plata. Que me ahorquen si no tiene plata. El sujeto por el cual Okutich había hecho una apuesta tan fea, era un mercader ambulante al que había dado alcance y que caminaba junto a un carramato de dos ruedas tirada por un asno. El dinero llama al dinero. Dijo ceceando Lucio. Y el burrillo también vale algo. Avivar el pazo, muchacho. Melfi, Harry tiró de la manga del tonelero. Abre los ojos. ¿No ves que se está tramando aquí? Pero si no son más que bromas, Harry. Melfi le rechazó. No más que una broma. El carro del comerciante de cerca se distinguía claramente. Constituía al mismo tiempo el puesto de venta. El cual se podía ensamblar y tener montado en apenas unos instantes. Me parece muy curioso esa parte de un carromato que se pueda hacer tienda. Toda aquella construcción de la que se tiraba el asno estaba recubierta de modo pintoresco por vivos e incisivos letreros cuyos mensajes anunciaban la oferta del mercader. Bálsamos y raíces de escabiosas medicinales. Talismanes y amuletos protectores. Elixires, filtros y cataplasmas mágicos. Productos de limpieza. Y además de esto, detectores de metales. Metales nobles y trufas. Así como también señuelos infalibres para peces, patos y doncellas. Después de haber visto muchísimas veces el mundo en general un detector de trufas viene de puta madre porque a la era moderna como tal aún se siguen usando cerdos para localizar las trufas. Y las trufas no es chocolate. Es una especie de tubérculo, creo recordar. Y supuestamente es una delicadeza. Así que el mercader, un hombre delgado y profundamente encorvado por el peso de los años miró hacia atrás, los vio, echó una maldición y fustigó al asno. Pero el asno, como cualquier asno, ni a tiros iba más deprisa. ¡Apresurémonos en darle alcance! Intervino de repente Ocultich. Llegueremos de seguro en ese carrito alguna cosita. ¡Venga, muchacho! Ordenó Lucio. ¡Za! ¡Za! ¡Acabaremos con ese trabajillo antes de que más testigos aborden el camino! Harre parece más sabido, no sé por qué. Supongo que el acento andaluz, que como los que ponen ese acento, les veo tan animados, pues... Harre, sin casarse él mismo, de admirar su propio coraje, con unos cuantos pasos rápidos se adelantó a la banda y dándoles la vuelta, se interpuso entre el mercader y ellos. —¡No! —pronunció con dificultad, como si le estuviera apretando la garganta. —¡No lo permitiré! Lucio entreabrió despacio su capote, mostrando a la vista una daga que llevaba metida en la cintura, ciertamente afilada con una cuchilla. —¡Vamos, aparta chupatintá! —ceceó con odio. Si en algo estimas el gaznate... Si en algo admites el gaznate... Joder, estimas el gaznate... Pensé en aventuras buscadas con nuestra compañía, mas no veo, veo que tu santuario ha hecho en ti un simple mosquigato. Tanto que apestas, demasiado incienso bendecido. Échate fuera, ahora mismo, del camino, porque de lo contrario... No sé quién coño está hablando, pero... Vale. ¿Qué está pasando aquí, eh? Desde detrás de los rechonchos y frondosos sauces que flaqueaban el camino, el elemento más frecuente del paisaje del valle del río Ismena, surgieron dos extravagantes personajes. Los dos caballeros lucían unos bigotes encerados y retorcidos en punta hacia arriba, coloridos pantalones, perdón. Bombachos, guarnecidos con bullones, caftanes de cuello de pico adornados con cintas y unas enormes y bandas boinas de terciopelo decoradas con un mechón de plumas, además de los alfanjes y puñales que colgaban de sus anchos cinturones. Ambos hombres portaban sobre sus espaldas un montante de casi un metro y medio de longitud, con una empuñadura a un codo de larga y grandes gavilanes curvados. Los lansquetes, dando un salto, se terminaban de abrochar los pantalones, a pesar de que ninguno hizo ademán de querer empuñar sus temibles mandobles. Tanto Lucio como Oculti se volvieron dóciles al instante y el enorme caplot se desinfió como la vejiga de un cerdo llena de aire. —¡No! ¡Nosotros aquí! —ceceó Lucio. —¡No malo! ¡No más bromas! —gruñó Melfi. —¡Eh... ¡Nadie ha recibido perjuicio! —habló inesperadamente el encorvado mercader. —¡Nadie! —¡Ay, perdón, iba a poner a Melfi! —Nosotros —intervino rápidamente Harry— —nos encaminamos hacia Wissima a alistarnos en el ejército. —¿Tal vez vuestras mercedes también se dirijan hacia allá, mis señores soldados? —¡Cierto! —replicó un lasquete, cayendo al instante en la cuenta de que iba la cosa. —¡También a Wissima acabamos! —A quien le plazca puede venir con nosotros. —Será más seguro. —¿Un lasquete? —O sea, está hablando uno de los soldados, ¿no? —No, no sé. —¡Más seguro cierto! —añadió significativamente el otro. —Voy a ponerle la misma voz a los dos, porque... —A no ser que tengan nombre, paso. —Midiendo a Lucio con una amplia mirada. —Es más, añadir conviene que hemos visto por aquí, no más, no a mucho, en los alrededores de Bailia, de Wissima, una patruña a caballo. —Muchos gustan ellos de colgar los pellejos. —Miserable destino de los salteadores, que les delata incluso su jeta. —¿Y en extremo justo? —Lucio recuperó su aplomo y sonrió mostrando su dentadura amellada. —¿En extremo justo? —¡Vues a Mercedes, que contra los granujas haya ley y castigo! —¡Se trata de un orden necesario! —Pongámonos, pues, en camino hacia Wissima, al ejército, que nos llama el deber paterótico. El asquete le miró prolongadamente y más bien con desdén. Se encogió de hombros, se colocó el montante sobre la espalda e inició la marcha por el camino. Tanto su compañero como Harre, y también el mercader con su asno y el carro, se pusieron en camino siguiéndole, y por detrás, a una corta distancia, venía arrastrando los pies la chusma de Lucio. —¡Os lo agradezco, señores soldados! —dijo al cabo de un rato el mercader, metiéndole prisa al asno con la vara. —¡Y gracias a ti también, mi joven señor! —¡No hay de qué! —respondió agitando la mano el asquete. —¡No lo de costumbre! —¡A muy diversas gentes reclutan para la milicia! —afirmó su compañero, mirando hacia atrás por encima del hombro. —¡Llega a una aldea o a una villa a la orden de leva! —¡Demovilizar a un hombre por cada diez campos! —¡A menudo, lo primero que hacen es valerse de la ocasión para deshacerse de los truanes! —Lo cual peor resulta, dado que después los caminos quedan llenos de salteadores. —¡Oh, como esos de ahí atrás! —Mas en un santiamén los soldados son adiestrados y aprenden a obedecer a palo limpio, a los más bellascos inculcárseles disciplina militar, cuando una y otra vez reciben como castigo pasar corriendo por un pasillo de garrotazos, el túnel de golpes. —Yo —se apresuró a aclarar el jarré—, voy a listarme como voluntario, no forzoso. —¡Lo cual se elogia! ¡Se elogia! —Lansquete miró hacia él, y retorció la puntita encerrada de su bigote. —Mas veo que tú no de la misma calaña eres de aquellos otros. —¿Por qué con ellos formas sociedad? —El destino nos ha unido. —He visto ya —la voz del soldado se tornó grave—, tales uniones fortuitas y fraternales, que a los unidos fraternalmente han acabado conduciendo juntos a la orca. —Les trae una enseñanza de esto, muchacho. —Así lo haré. Antes de que el sol cubierto de las nubes alcanzara su ceniz, llegaron a la carretera. Allí les guardaba una pausa obligada en el camino. Al igual que el numeroso grupo de viajeros que habían llegado justo antes de que ellos, —Joder, no me salen las palabras hoy—, Harry y su compañía tuvieron que detenerse, ya que la carretera se encontraba totalmente bloqueada por las tropas que avanzaban. —Al sur —comentó indicando la dirección de la marcha a uno de los lansquetes. —Hacia el frente, Anciomar y Borimallena. —Repara en las insignias —señaló con la cabeza el otro. —¿Redaños? —dijo Harre. —Una guila plateada sobre fondo carmesí. —¡Bien lo acertaste! —el lansquete le dio unas palmadas en la espalda. —¿Verdaderamente tienes buena cabeza, muchacho? —Se trata del ejército redaño, que nos envía en socorro a la reina Edwin. —Ahora seremos aliados. Una fuerte liga. —Temeria, Redania, Edir, Kaedwen... —Pues estamos todos juntos en la misma causa. —¿A buena hora, manga verde? —habló Lucio desde detrás con evidente sarcasmo. —El lansquete le dirigió una mirada, pero no repuso nada. —¡Vamos a sentarnos aquí! —propuso Melfi. —¡Y demos un respiro a nuestras patas! —No se ve en términos de la columna militar. —Y mucho ha de pasar hasta que el camino quede franco. —¡Sentémonos ahí, en la loma! —dijo el mercader. —¡Desde ella el prospecto será mejor! Pasó la caballería de Redania. Tras ella, levantando mucho polvo, desfilaron los ballesteros con sus paveses. Por detrás de ellos, se podía ver ya una columna de caballería pesada, que venían marcando el paso. —¡Joder! —¡Y aquellos! —señaló Melfi a los caballeros con armaduras. —¡Marchan bajo otro pendón! —Negro tiene el estandarte, mas lo han machado del blanco con algo. —Ehm... Vale. —¡Bah! Mentecatos provincianos. —en las que temiró hacia él con desdén. —Ni el escudo de armas de su propio rey conocen. —Son flores de lis plateada, cabeza de tarugo. —¡Campos de sable sembrado de flores de lis de plata! —dijo Harre como queriendo demostrar que, aunque de otros sí pudiera afirmarse lo mismo, él no era ningún paleto. —En el antiguo blasón del reino de Temeria, empezó a hablar de nuevo, se vio un león pasante. Pero los príncipes de la corona de Temeria empleaban un escudo cambiado, y concretamente de la siguiente manera. —Añadieron un campo adicional, sobre el cual había tres flores de lis, puesto que en la simbología heráldica la flor de lis es el símbolo del sucesor al trono. —El hijo del rey, el dedero al trono y al cetro. —¡Listillo de mierda! —rechinó Camprot entre dientes. —¡Déjale y cierra la boca! ¡Ozico de caballo! —dijo amenazadoramente el lasquete. —Y tú, muchacho, siguen contando. Interesante es. —Y cuando el príncipe Góidemar, hijo del anciano, el rey Gárdic, fue a combatir contra los insurgentes en la diabólica Falca. —¿Veis? Ahí estáis viendo cómo uno sí que se está metiendo... está yendo voluntario al ejército y es patriótico. Mientras que los otros van a... a tocar los huevos. La diabólica Falca no me suena a mí... No me suena a mí del nombre que tenía Ciri cuando estaba con los otros. Con la banda de los ratas. El ejército de Temeria luchó precisamente bajo su enseña, bajo el escudo de las flores de Lys, logrando una ventaja decisiva. Y cuando Góidemar le dio el trono de su padre, como recuerdo de aquellas victorias y por la salvación milagrosa de su esposa y sus hijos de manos del enemigo, instituyó sobre el escudo del reino tres flores de Lys de plata en campo de sable. Y más tarde, el rey Cedric cambió el blason oficial mediante un decreto especial, de manera que ahora es un escudo negro sembrado de flores de Lys. Y tal es el blason de Temeria hasta nuestros días. Lo cual podéis corroborar todos ocularmente sin dificultar. Menos ese, que es un ciego de mierda, puesto que por el camino avanzan... Por el camino avanzan precisamente de lanzas de Temeria. Muy gratamente, dijo el mercader. Nos lo habéis narrado, mi joven señor. No, yo, suspiró Jarré, sino Jan de Atre, un erudito heraldista. Y salta a la vista, vos no estáis peor versado. —¡Cojonudo para ser recluta! Añadió a media voz el lució. Pa' dejarse... Diñarla por este pendón de flores de Lys plateada. Por el rey y por Temeria. Escucharon un canto. Resultaba amenazador, guerrero y bramada como el batir de las olas. Con el ruido que hace una tormenta que se está acercando. Tras las huellas dejadas por los Temerios, venía marcando el paso otro ejército en formación cerrada. Se trataba de una caballería gris, casi carente de color, sobre la cual no se blandía en señas ni guiones. Delante de las manos que se marchaban al frente de la columna, portaba una vara larga con un travesaño horizontal, decorada con colas de caballo, y sobre la cual había clavados tres cranes humanos. Me cago en tu puta madre, esta gente está loquísima. Yo soy el chaval este, y les digo, no se los digo ya directamente, pero en el momento en el que descabalguen y puedan irse solos, digo, por favor, matad a estos hijos de puta que... Si soy jarre, matad a estos hijos de puta que han estado a punto de... Querían violar, me querían violar a mí, y van a querer violar, y van a robar, y van a hacer de todo. Matadlos ya, por favor, quitar todo esto. La compañía libre, en las que te señaló aquellos sombríos jinetes. Condotieros, un ejército de mercenarios. ¿Lo sabía que eran mercenarios? Es que los que no tienen blasones es porque simplemente son mercenarios y punto. ¡A los ojos altos que son aguerridos! Suspiró Melfi. ¡Cualquiera de ellos! Y una información, como en desfile. La compañía libre, repitió en las que te. Contemplad, palurdo sin verbes, lo que es un probado soldado. Aquestos ya estuvieron en el campo de batalla. Estos mismos, los condotieros, Los tercios de Adán Pangrath, La Moya, de Frontiro, Y de la Abatam, joder, Abatemarco, Los que inclinaron el platillo de la balanza en Mayena, Pues gracias a ellos rompíase el cerco de los nicardianos. A ellos le debemos que fuera la fortaleza liberada. A Femía, añadió el otro, Que se trata de gente valiente y audaz. Aquestos condotieros, Fírmese la batalla como esta roca. Aunque la compañía libre presta sus servicios por dinero, Como fácilmente reducir podréis por sus canciones. La sección se aproximaba al paso. Su canto tornaba con fuerza y estruendo, Pero estrenamente lúgubre, Con notas disordantes. Ni trono me rige, Ni centro honoro, Jamás con reyes alianzas pactemos, Nosotros al doblón, Joder, que mal estoy haciendo. Voy a repetirlo. Ni trono me rige, Ni centro honoro, Jamás con reyes alianzas pactaremos, Nosotros al doblón, Como el sol de oro, A la orden, Raudos y obedecemos, Vuestras juras de bandera ignoro, Ninguna enseña, Ni manos besaré, Tan solo al doblón, Como el sol de oro, Mi juramento eterno prestaré. Ay, ¿Quién pudiera servir con ellos? Suspiró de nuevo Melfi, Lidiar a su costado, Alcanzaría el mortal la fama y la victoria. ¿Me engaña a la vista o qué? Oculti charrugó el rostro. Al frente del segundo destacamento, Una hembra, Está luchando las órdenes de una mujer, Estos mercenarios, Esa tía te puede reventar la cara, En cualquier momento, O sea que te oiga, Estoy deseando que te oiga. ¡Hembra es! Uy, perdón, ¡Hembra es! Confirmo en las que, En las que nete. Pero no se trata de mujer cualquiera, Esjuria Abatemarco, A la que llaman, La Dulce Caskivana. Una guerrera de padre, Y muy señor mío. Derrotaron bajo su mando, Los condotieros, A la avanzada de los negros, Y los elfos de Mayena, Joder, Es que los negros, Solo ni cardianos, Pero es que así he dicho, Incluso cuando hasta, En dos ocasiones, Cinco centenares, Atacaron a tres mil enemigos. También se oyó, Intervino Lucio con un extraño, Y a la vez malicioso tono, Untuosamente servil, Que no de mucho sirvió a esa victoria, Y que despilfarrándose, Los ducados gastados en mercenarios, Niggar se repuso, De golpe, Y de nuevo, Infligió a los nuestros, Una buena lección, Y de la gorda, Y sitiaron Mayena, Otra vez, Y no habrán tomado ya la fortaleza, O tal vez se dirigía, Ya hacia aquí, No asomará, En cualquier momento, O puede que ha tenido ya, Que los nigardianos, Hayan comprado con oro, A esos condotieros, En venta, Quizá, Quizá quieres llevarte, Un puñetazo en la jeta, Cabrón, Interrumpió enojado el soldado, Andate con cuidado, Que ladrar contra nuestro ejército, Se castigará con la orca, Contento cinco, Antes de que se acabe la paciencia, Oh, El fortachón de Cabrón, Abriéndose ampliamente la boca, Disentió el ambiente, Oh, Mira tú, Que nanitos más divertidos, Vienen, Por el camino bajo el ensordecedor estrépido de los timbales, El obstinado resonar de las gaitas, Y el penetrante silbido de los flautines, Marchaban una forma de infantería armada con alabardas, Visarmas, Gujas, Manguales, Y mazas con pinchos, Vestidos con capotes de piel, Cotas de malla, Y puntiagudos yelmos, Aquellos soldados eran bastante más bajos de lo habitual, Enanos de las montañas, Aclaró el lasquete, El lasquenete, Perdón, Algunos de los regimientos del tercio de voluntarios de Mahakam, ¿Y yo qué pensaba? Dijo Ocultich, Sí, Estoy poniendo la misma voz a Ocultich y a otro que se llama muy raro, Que los enanos no con nosotros estaban, Sino en contra nuestra, Que estos asquerosos renacuajos no traicionaron y, Que con los negros en una conjura, No, Realmente los enanos no se meten con nadie, Pensar tú, El lasquenete lanzó una mirada con lástima, ¿Y el qué? Si se puede saber, Tu calamidad, Si se tragaras, Si te tragaras, Una cucharada con la sopa en la que tripas tendrías más cerebro que en la cabeza, Eh, No he entendido, Si te tragaras una, Ah, Si te tragaras una cuchara con la sopa, En las tripas tendrías más cerebro que en la cabeza, Vale, Perdón, Esos que por ahí marcha son algunos de los regimientos de infantería de los enanos, Que no envían en auxilio, Bower U, El gobernante de Mahakam, Ellos en su mayoría ya han entrado también en combate, Sufriendo grandes bajas, Cuando en la batalla de Mayena, Les hicieron retroceder para regruparse, Los enanos son pueblo bravo, Corroboró Belfi, A mí una vez uno, En una posada en el Ander, Durante la celebración de Shaobin, Me dio tal sopapo en este oído, Que me anduvo vitando hasta la fiesta del Yule, El regimiento de los enanos es el último de la columna, El lasquenete se puso la mano sobre los ojos a modo de visera, Fin del desfile, Libre quedará el camino enseguida, Pongámonos en marcha, Que al caer está el mediodía, Tantas huestes marcharán hacia el sur, Dijo el mercader de amuletos y panaceas, Que toda seguridad va a ser una gran guerra, El pueblo sufrirá grandes desdichas, Enormes derrotas el ejército, La gente morirá a miles, Pasada a cuchillo, A sangre y fuego, Observen vos las mercedes, Que ese cometa, Que cada noche puede verse en el cielo, Arrastra atrás de sí una cola de fuego rojo, Si el cometa lleva una cola morada o pálida, Anuncia enfermedades frías, Fiebres, Pleuresías, Flemas y catarros, Y también desgracias con agua, Como riadas, Inundaciones, O lluvias constantes, Por el contrario, El tono rojo indica, Que se trata de un cometa de calenturas, De sangre y fuego, Pero también del hierro, Que nace del fuego, Horribles, Horribles infortunios, Caerán sobre el pueblo, Habrá muchas masacres y matanzas, Como parece la profecía, Ah mira, Ahora nos cuenta la profecía, Que bien, Se amontonarán los cadáveres doce codos de alto, Los lobos aullerán sobre una tierra yerma, Que quedó despoblada, Y el hombre besará las huellas de los pasos, De otro hombre, Ay de vosotros, ¿Por qué de nosotros? Interrumpió fríamente el lasquenete, Alto vola el cometa, También desde Nicar lo pueden ver, Sin mencionar el valle de Ina, Desde donde, Dicen se aproxima, Menoko e Horn, Los negros miran igualmente al cielo, Y ven el cometa, ¿Por qué no inferir, Pues, Que no es a nosotros, Sino a ellos, Los que la derrota augura, Que serán sus cadáveres, Los que vayan a apilar, Así es, Gruñó el otro lasquenete, Pobre de ellos, De los negros, Personas muy besadas, Señores, Elucubraron todo esto, Sin duda, Vale, Bordearon los bosques, Que rodeaban Wissima, Y llegaron a la pradera, Y los apacenteros, Allí se encontraban pastados, Manadas enteras de caballos, De diferentes clases, De combate, De tiro, Percherones, Para cargas pesadas, Como es común, En marzo, No quedaba casi nada de hierba, En los pastizales, Pero había distribuido, Por allí, Carros llenos de heno, Y comederos, Y hasta aquí, Vamos a dejarlo, Vale, La verdad es que he leído, Bastante mal, Lo siento mucho, Pero, Bueno, Si no os gusta, Siempre podéis, Ir a mirar a alguien, Que lea mejor, La verdad, Así que, Nada, Muchas gracias por haberme visto, Dadle a like si os ha gustado, Suscribiros si no estáis, Para que Youtube, Os avise que dejéis suave video, Link que le exige, Uy, No, Eso no, Ya estoy acostumbrado, A decirlo todo de pasada, Y no, Eh, Recordad que sonreye gratis, Así que, Aprovechaos de ello, Un fuerte abrazo, Y hasta el siguiente capítulo, Adiós, Un fuerte abrazo, Gracias por ver el video.